Es un dicho común que los elefantes nunca olvidan, pero estos maravillosos animales son más que unos gigantes discos duros caminando. Mientras más aprendemos de los elefantes, más parece que su impresionante memoria es solo un aspecto de su increíble inteligencia, que los hace una de las más sociales, creativas y amables criaturas del planeta. A diferencia de muchos proverbios, el de la memoria del elefante es científicamente correcto. Los elefantes conocen a cada miembro de su manada, son capaces de reconocer hasta 30 compañeros por la vista o el olor. Esto es de gran ayuda mientras migran o se encuentran con elefantes hostiles. Ellos también recuerdan y distinguen señales particulares, que indican peligro y pueden recordar lugares importantes mucho después de su última visita. Pero los recuerdos, que no tienen relación con la supervivencia, son los más fascinantes. Los elefantes no solo recuerdan a sus compañeros de camada, sino que también a otras criaturas que le han causado una gran impresión. En una ocasión, dos elefantes de circo que habían actuado juntos brevemente, se alegraron del reencuentro 23 años después. Este reconocimiento no se limita solo a los de su especie. Los elefantes también han reconocido a los humanos que conocieron después de décadas de estar separados. Todo esto indica que la memoria de los elefantes va más allá de una respuesta a un estímulo. Mirando dentro de sus cabezas, podemos explicarnos el porqué. Los elefantes tienen el cerebro más grande que cualquier mamífero terrestre, así como un impresionante cociente de encefalización. Esto es el tamaño del cerebro esperado en relación al tamaño corporal. Y el cociente de encefalización de los elefantes es casi tan alto como el de los chimpancés. Y a pesar de la lejana relación, la evolución convergente la ha hecho notablemente similar al cerebro humano. El cual tiene muchas neuronas, sinapsis, un hipocampo y corteza cerebral muy desarrollados. El hipocampo está fuertemente asociado con las emociones que ayudan al recuerdo, codificando experiencias importantes en recuerdos a largo plazo. La capacidad de distinguir esta relevancia hace que la memoria de los elefantes sea una habilidad compleja adaptable más allá de la memoria por repetición. Es lo que permite a los elefantes que sobrevivieron una sequía en su juventud reconozcan las señales de advertencia en la edad adulta. Por lo que los clanes con matriarcas mayores tienen mejores tasas de supervivencia. Desafortunadamente, esto también hace que los elefantes sean uno de los pocos animales no humanos en sufrir trastorno postraumático. Por otro lado, la corteza cerebral permite solucionar problemas, cosa que los elefantes realizan de maneras muy creativas. También abordan los problemas de forma cooperativa, a veces incluso burlando a los investigadores y manipulando a sus compañeros. Y han captado aritmética básica registrando las cantidades de fruta en dos canastos luego de múltiples cambios. La rara combinación de memoria y resolución de problemas puede explicar algunos de los comportamientos más ingeniosos de los elefantes, pero no explica algunas de las cosas que recién estamos comenzando a comprender de sus vidas mentales. Los elefantes se comunican usando todo, desde señales corporales y vocalizaciones hasta un retumbo infrarrojo que puede ser oído a kilómetros de distancia. Y su comprensión de la sintaxis sugiere que tiene su propio lenguaje y gramática. Este sentido de lenguaje puede incluso ir más allá de la simple comunicación. Los elefantes crean arte, escogiendo y combinando cobiadosamente diferentes colores y elementos. Hasta pueden reconocer 12 tonos de música y recordar las melodías. Aunque no lo crean, hay una banda de elefantes. Pero quizá lo más sorprendente sobre los elefantes es una capacidad incluso más importante que la inteligencia. Su sentido de empatía, altruismo y justicia. Los elefantes son los únicos animales no humanos que lamentan la muerte, realizan rituales de entierro y vuelven a visitar sus tumbas. También se preocupan por otras especies. Un elefante de trabajo se negó a poner un tronco en un agujero donde había un perro dormido. Cuando los elefantes encuentran seres humanos heridos, a veces hacen de guardia y los consuelan con su trompa. Por otro lado, los ataques de elefante a los pueblos han ocurrido usualmente justo después de la caza furtiva, lo que sugiere una venganza deliberada. Cuando tomamos en cuenta toda la evidencia, junto con el hecho de que los elefantes son una de las pocas especies que se pueden reconocer a sí mismos en el espejo, es difícil no llegar a la conclusión de que son seres conscientes, inteligentes y emocionales. Desafortunadamente, el trato de los humanos hacia los elefantes no refleja esto, ya que siguen sufriendo por la destrucción de su hábitat en Asia, la caza furtiva por el marfil en África y el maltrato de incautividad en el mundo entero. Ahora que sabemos de los elefantes y que continúan enseñándonos acerca de la inteligencia animal, es más importante que nunca asegurar lo que el poeta inglés John Donne descubrió como gran obra maestra de la naturaleza, no desaparezca del lienzo del niño.